hola hola guapitos y guapitas hoy os traigo un vídeo que os va a encantar a mí me encanta hacerlo estas son nuestras caritas bueno esta está maquillada esta no está maquillada pero estas son las caritas que solemos hacer al estilo soft esta es la carita por detrás esta es la carita interna y aquí cuando la foramos por fuera pues esta es la parte de atrás como queda no se ve nada porque estábamos con el pelo y no se ve nada pero no me gusta cómo queda esto y voy a enseñar cómo he hecho esta carita tan bonita y mirar qué bien queda mira qué pulidita hoy qué bonita si parece un carburote y mirar el cuello queda súper encajadito queda perfecto mira qué bonita queda súper bonita el cuello en su posición bueno 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 es que me ha encantado y no es nada difícil a partir de ahora la voy a hacer así y sabéis por qué he hecho así esta cabecita pues la culpa la tiene un pelo la culpa la tiene este pelo he comprado este pelo natural pero claro estos pelos valen un poquito caros para que tapara todo esto he tenido que bajar mucho el pelo aquí abajo y he gastado bastante pelo estos pelos naturales hasta dos metros de pelo pues la verdad pues sale un poquito caro y ahora ya pues en lugar de ponerle el pelito tan para abajo pues ya lo vamos a poner por aquí y vamos a ahorrar bastante pelo sobre todo en estos pelos que valen tan caritos digo pues aquí hay que hacer algún sistema para poner esto más pulidito y que se vea más limpio y colocarle el pelo un poquito más arriba así que todo el rollo de la cabeza está ha venido por este pelo pues me puse a pensar la noche de insomnio pero si nosotros tenemos la muñequita nadie a que la hicimos así con un saquito pero sólo la hicimos simple y no quedó muy bien en este vídeo os voy a enseñar sólo cómo se hace el saquito es un adelanto en el siguiente vídeo os haré la carita completa con los ojitos cómo se hacen los ojitos las orejitas cómo se maquilla todo 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 lo haremos completito y así tendremos este vídeo para futuras muñequitas el año pasado actualizamos el vídeo carita y este año pues lo actualizamos con esta que queda más bonita venga no me rollo más que si queréis verlo manuel dale a la cámara pues vamos a usar la licra gordita esta que es con la que hacemos la carita base que es esta está la carita abajo esta es la licra gordita la que tenemos ahora veis esta licra en la tienda la tenéis en este color y en color carne en este color y luego utilizaremos para la parte de fuera para envolver utilizaremos el punto de álgodo este que también estira en ambos sentidos este lo tenéis en tres colores este da igual el color que cojáis porque es para adentro o sea que da igual que cojáis este color como el otro es indiferente pero para la parte de fuera tenéis tres colores tenéis este color que es el color m1 es el más clarito luego tenemos este que es el m2 y luego tenemos este que es el m3 tenéis tres colores para elegir igual que el punto de algodón si queréis hacer el cuerpo también lo tenéis en algodón vamos a hacer esta carita de saquito que queda súper bonita aquí estoy haciendo una prueba y mirar qué bonita queda la diferencia es bastante grande es que aquí en el lateral no hay costura y aquí hay una costura bueno es una manera diferente de hacer la cabecita vamos a sacar un círculo de 13 como siempre para hacer esta carita y la circunferencia de alrededor del rellenado sería de 22 y medio y el saquito este que le vamos a poner lo he sacado de esta manera así a lo lejos he medido más o menos lo que es el ancho de la cabeza que serían 8 y medio y en esta parte que serían 9 y a 8 y medio por 9 vale pues lo he pasado a una cartulina he hecho un círculo de 8 y medio y aquí arriba un poquito más alto por 9 de la gatoria tiene el mismo fondo esto este es el saquito que vamos a hacer no vamos a hacer una cabecita tan grande como la muñeca de comunión que le hicimos a 23 esta va a ser un poquito más pequeña para hacer el grosor de las cabecitas siempre vamos a utilizar el círculo de 13 con esta medida no tenéis que sacar más círculos solamente uno luego si queréis hacer la cabecita más grande simplemente la rellena es a 23 que la crisis hace más pequeña la rellena es a 21 pero siempre utilizáis el mismo círculo así no tiene que tener un montón de círculos por todos lados venga pues ya tenemos esto rellenado y hecho ya sabéis cómo se hace y si no al final del vídeo os dejaré el vídeo de cómo se hace esta carita cogemos la telita de punto voy a cortar un trocito esto tiene unas rayitas y si aquí tienes rayitas vale por las rayitas las ponemos la parte de dentro y las vamos a encajar bien comprobamos que las rayas quedan derechitas está la parte de arriba y ahora vamos a coser de aquí aquí rematando al principio y al final con una puntada muy muy pequeñita vale muy pequeñita esta tela se cose súper bien vamos a coserla veis con una puntada súper súper pequeñita vale pues ahora lo vamos a cortar todas las aquí arriba le dejo un poquito de margen pero aquí mira lo voy a cortar más o menos dos milímetros o tres milímetros vamos a quitar las marcas y estas está de aquí se la vamos a dejar a ver si os ponéis así sacamos la otra pues le vamos a dar la vuelta aunque le demos la vuelta pero se queda marcada vamos a marcarlo un poquito así y si por aquí también ahora pues ya tenemos el saquito venga pues ahora se lo metemos mirad ya la tenemos puesta veis la situamos así y le ponemos la costurita aquí un poquito más para abajo así si la podemos de frente veis la costura por aquí no se ve porque queda aquí abajo tener cuidado y no la pongáis muy para atrás porque aquí le vamos a pegar la cabeza veis justo entre estas dos hondonadas aquí a esta altura ahí clavada el cuellito tenemos así situada y bien derechita vamos a coserla como siempre hacemos vamos a marcarle los ojitos y la barbilla así como siempre hacemos cogemos el retorzal de igual que sea blanco que sea beige no se van a ver las puntadas la aguja de 9 centímetros que va de maravilla todo esto lo tenéis en la tienda con esta medida de 17 milímetros voy a sacar esta cabecita que la podéis de 1 y medio porque dará los ojos más juntos está por ejemplo el de 1 y medio veis que da los ojos más juntos está de 17 que de los ojitos más separados vamos a apoyar en la nariz esto es como siempre vale que quede bien derechito justo en la mitad de la nariz con la barbilla y marcamos aquí y aquí no marquéis uno así con el lápiz y el otro para allá y ya lo tenemos marcado y yo lo que hago es que coso de lado a lado y ahora lo que tenemos que hacer es coserlo toda nuestra cabecita la vamos a coser aquí atrás así que voy a bajar esto así un poquito para pegar todas las puntadas aquí cojo un alfiler se lo pongo así vale todos los remates los vamos a hacer aquí en este lado vamos a dar la carita que va a quedar chulísima primero rematamos aquí y ahora nos vamos para el ojo como siempre de lado al lado de la marca y ahora mira aquí tenéis la marquita veis que puntada que está debajo de la cara ya marca la hondonada veis mira aquí tenéis una hondonada y aquí tenéis otra vez aquí ya ya no bajaban la aguja se queda aquí ya te lo marca el mismo hundimiento ya te lo marca y ahora de aquí hacemos así con el dedo y lo metemos aquí es así con la aguja y luego lo vais a meter otra vez de lado a lado bajamos otra vez para la barbilla aquí está apuntada tiramos y pasamos otra vez tiráis así y bajamos a veces en dos puntadas se queda enganchado el hilo otras veces necesitas tres o incluso cuatro veis aquí ya tiramos así apretada y ya queda enganchado ahora nos vamos de aquí aquí y hacemos lo mismo y este ojo me queda un poquito más alto le pasamos otra vez ya se queda perfecto metemos por aquí y rematamos arriba aquí siempre en el mismo sitio hacemos la barbilla y los ojitos rematamos y luego hacemos la boca y rematamos otra vez siempre rematamos ponéis justo en la mitad y tiráis veis os queda cara viejita tenéis que bajarlo un poquito más esto con la aguja se hace muy bien veis tiráis y ya queda la boquita perfecta aquí sería pues ahora vamos a poner de lado a lado más o menos a la altura de la nariz aquí aquí un poquito más la altura de la nariz u otro poquito siempre que quede cuadrada con la barbilla veis la distancia de la boquita y de la barbilla pues venga vamos a hacer la boquita sacamos aquí y ahora a nada a un milímetro sacamos para arriba otra vez siempre por el punto cero bajamos otra vez sin apredar ya estiraremos del hilo en la segunda basada ya la metemos otra vez y ya sí que estiramos sacamos por el centro veis ahora ya estiramos un poquito no mucho no metáis la boca hasta adentro veis así ya queda bonita y ahora vamos a rematar y ahora vamos a la otra boquita y ahora tiramos para que los dos queden igual veis y rematamos mira que bonita vale pues ahora le ponemos las orejas las orejitas también ya sabéis cómo se hace ya lo pondré todo en un vídeo todo completo con este nuevo sistema que es que me parece que va a quedar mejor mira las orejitas la colocamos justo aquí en la línea y en la otra línea aquí chicas entre la nariz y la boca mira bonita chicas esto lo mismo que siempre lo único que vamos a rematar siempre aquí dentro de este saquito la barbilla se hace igual y la boca se hace igual se hace todo absolutamente igual bien ahora pasamos las orejitas y la orejita yo la paso de lado a lado aquí mi papo ya está preparando la cena bueno vamos a pañar y ahora voy para arriba mira estiramos así un poquito y ya se hunde para meter la orejita aquí que no se vea y aquí queda perfecto vale aguantáis el hilo para que no se afloje y rematamos también he intentado meter aquí el pompón y luego coserlo haciendo un atadito o haciendo una línea así cosida pero queda muy arrugado queda mal o sea queda más bonito pegándole luego la orejita así ahí pegadita y queda mejor incluso es más fácil y todo ya lo tenemos si ahora quisiéramos poner los ojitos los pondríamos ahora y remataríamos aquí y pondríamos los ojitos y ya pues los cerraríamos aquí arriba no pongo los ojos porque nunca sé de qué color le voy a poner los ojos porque a lo mejor hago una carita con los ojos marrones y la chica me la pide en azul entonces pues tengo que cambiar los ojos es más jaleoso de coser y hacer todo jaleo entonces yo los ojitos se los pongo aquí encima de esta manera quedarían aquí puesto y la puntada del ojo no se vería porque quedaría el pelo pero de esta manera todo esto quedaría limpio y bonito pues ya está yo los ojitos no se los voy a poner pero en este caso si queréis poner los ojos habría que ponérselos ahora entonces ya lo dejaríamos así ya está terminado el sistema que ya mismo voy a cenar y mira que cabecita va bonita no me diréis que no es bonita esta cabecita y que viene hecha que pulidita eh sin cacamandurria detrás ni nada mirad aquí iría el cuellito y ya tendríamos la cabecita ¿veis? lista bueno pues ahora lo vamos a coser y ya está lo doblamos por la marquita esta que hemos hecho y lo vamos cosiendo y lo vamos cosiendo vale chicas y ahora vamos a coser mira y ahora si queréis coser lo mejor pues vais de lado a lado veis cogeis la rayita y vais haciendo así de lado a lado con una costurita visible con una costurita visible terminada chicas mira que bonita le vamos a poner bien la guata así la ponemos bien redondeadita con la aguja y le quitamos las marcas mira chicas que bonita es que si no se ve el ojo torcido que tengo la cámara aquí en este lado y se ve torcido pero bueno la carita está la carita esta a ver como la pongo como pongo la carita la carita está perfecta mira que bonita y por atrás mira que bonita justo con el huequito para poner el cuellito y aquí sus orejitas y luego esto de aquí bueno bueno se va a ver porque está puesto el pelo es un tip super bonito y yo creo que a partir de ahora voy a hacer así las cabecitas porque son súper fáciles aquí tenéis un adelanto de este súper trucazo uy mira que calvito tachán mira que bonita ay que me gusta mira mi calvito bueno chicas pues en el siguiente vídeo haremos esta carita completita para que la tengáis todo en ese vídeo me voy corriendo que tengo mucho trabajo hasta luego chao chao os quiero hola soy la revista de Garian y soy la prima de la lobi hacer caso de lo que diga que os voy a decir una cosa muy importante dracash esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones porque si no YouTube no habéis habido aucun vídeo y como subo vídeo de quand compartiar el vídeo es súper importante hasta luego hostia, basta joder Gracias por ver el video.